que tenemos en el día de hoy para compartir con ustedes de las imágenes que nos sigue llegando tenemos el caso de un joven que es oriundo de la ciudad de la vega que es venezolano pero se crió ahí en la comunidad de la vega fue a grabar a una persona un destacamento un militar apellido marte o de nombre marte le arremetió a palos y según la información que nos suministraron todavía según la información hoy estaba preso este joven vamos a ver las imágenes carlito el oficial mal de me interrumpió la me interrumpió me dio el oficial mal de me interrumpió increíble señor director pónganos las imágenes de nuevo sin audio para que la gente vaya viendo mientras nosotros vamos a describir esto eso no puede suceder como usted me dice a mí que un militar que está siendo grabado no sabemos qué situación se dio pero mire la actitud él lo identifica el policía inmediatamente le entra a macanazo en el mismo destacamento policial no se detiene sabemos de un refrán que de unas palabras que nosotros hemos pronunciado en varias ocasiones que la paz y la tranquilidad dice barriguche en la capital decía se logra a través de palos y trancasos pero por dios y todavía está en la mente de un militar mire cómo se ve el señor repartiéndole macanazos a este joven luego de que le da los macanazos entonces señor director lo lleva preso según informaciones todavía este joven que es de descendencia venezolano que se crió en la vega está detenido nosotros esperamos que en las próximas horas este vídeo le llegue a la policía nacional y que la policía nacional ponga carta en el asunto no creo que esa es la forma no sé qué hizo el joven pero no creo que el simple hecho de que lo vayan a grabar lo moleste tanto que le entre a palos inmediatamente a este joven como si fuera un burro y perdóneme la palabra vamos inmediatamente a la primera pausa comercial cuando regresemos no se pierda usted todo este contenido que tenemos en 30 minutos para mantener informada la república dominicana adelante señor director